que se llevó a cabo la primera audiencia contra Alejandro N por el delito de homicidio calificado con ventaja ahí en el centro de justicia penal al ser acusado de asesinar a balazos a Abdel Eduardo García quien era luchador conocido como el demonio negro la madrugada del pasado miércoles en su domicilio y bueno pues se solicitó la duplicidad del término para la investigación complementaria petición que fue aceptada por el juez y bueno pues la próxima audiencia se va a realizar el 11 de junio a las 10 de la mañana autoridad judicial se llevó a cabo la primera audiencia contra Alejandro N quien es acusado de asesinar Abdel Eduardo García luchador conocido como demonio negro los sellos ocurridos el pasado miércoles en el sector del pueblo de Monclova Alejandro N está acusado por el delito de homicidio calificado con ventaja por lo que en audiencia inicial se solicitó la duplicidad del término para la investigación complementaria petición que fue aceptada por el juez por lo tanto la próxima audiencia en donde se definirá la situación jurídica de Alejandro N será el 11 de junio a las 10 de la mañana mientras tanto el juez dictó prisión preventiva para Alejandro N a fin de asegurar su presencia en el proceso y evitar el riesgo de fuga cabe mencionar que en audiencia no estuvieron presentes familiares de la víctima sólo acudió un familiar del acusado quien fue representado por un abogado de oficio los hechos ocurrieron cuando Alejandro N acudió al domicilio de la víctima ubicada en la calle Jesús Muñoz del sector del pueblo y le disparó en el corazón causándole la muerte de manera instantánea minutos después el imputado fue detenido cuando trataba de huir por elementos de la policía municipal en la calle Allende de la zona centro de Monclova para su color Monclova Edelín de la Cruz pues sí así como lo estábamos escuchando en la información este presunto responsable del crimen pues estuvo acompañado por un familiar ahí en la audiencia inicial y bueno pues no hubo en esta audiencia familiares de la víctima del demonio negro pero pues bueno ahí el juez accedió a dictar lo que fue la prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga y también por este tipo de casos por lo general siempre se dicta esta medida y bueno pues vamos a ver vamos a esperar más adelante en la próxima audiencia que se va a llevar a cabo el 11 de junio para ver si es o no vinculado a proceso que pues lo que todos esperamos es que sí